Música Vengo ante ti, a hacerte fiesta Vengo a tu casa, mi señor, a proclamar De tus grandezas, que no hay nadie como tú Vengo ante ti, a hacerte fiesta Vengo a tu casa, mi señor, a proclamar De tus grandezas, que no hay nadie como tú Vengo a tu altar, traigo mi ofrenda Mi corazón agradecido Como podré, no alabarte Si ha sido todo para mí Pues que es tu amor, hacia conmigo La razón de mi existir Vengo a tu altar, traigo mi ofrenda Mi corazón agradecido Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Con mi señor, no hay nadie como tú Me delito en tu amor Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Con mi señor, no hay nadie como tú Me delito en tu amor Vengo ante ti, a hacerte fiesta Vengo a tu casa, mi señor, a proclamar De tus grandezas, que no hay nadie como tú Vengo a tu altar, traigo mi ofrenda A mi corazón agradecido Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Con mi señor, no hay nadie como tú Me delito en tu amor Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Con mi señor, no hay nadie como tú Me delito en tu amor Nos gozamos en tu presencia, señor Porque tú eres grande Porque para siempre son tus misericordias, padre Tuya la gloria, tuyo es el honor Tu pueblo te canta Si no, no nos cansaremos Quiero cantar, quiero danzar Quiero expresar mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me delito en tu amor Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me delito en tu amor A ti la alabanza A ti todo cántico nuevo, señor No nos cansaremos De alabarte, Dios Quiero cantar, quiero danzar Quiero expresar mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me delito en tu amor Quiero cantar, quiero lanzar Quiero expresar mi gratitud Oh mi señor, no hay nadie como tú Me delito en tu amor Oh mi señor, no hay nadie como tú Me delito en tu amor Oh mi señor, no hay nadie como tú Me delito en tu amor Me delito en tu amor